Ahí mataron al señor ¡Horale! ¡Ahí! Señor Aquí está el campamento Pero voy a contar una historia ¡Historia! 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 ¡La historia! Esta es la historia ¡De my God! ¡No! ¡Esa no estaba planeado! ¡No! 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 ¡Cómese! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¡Pero ahí! ¡Ahí! ¿Qué te pasó? ¡Me dio el Michael Jackson! ¡Ay! ¡Mi changarro lo destruí! Bueno, supongo que hasta ahí llegó el bochito ¡No! ¡Sí llega! ¡Sí! ¡Pero vas de bajada! ¡Sí llega! ¡Vamos! ¡No! ¡No seas inútil! ¡Ay! ¡No seas inútil! ¡Dulpik! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No me estoy por... ¡Mike! ¡No lo hagas! ¡No! 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 En un mundo rodeado por idiotas como Dulpik ¡Un exe! ¡Salta al vacío! ¡Sí! ¡Un believe I can fly! ¡Un believe I can touch the sky! ¡I can touch the sky! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Freeway! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay no! ¡Adiós, Ulpik! ¡Alto! ¡En el nombre del perro! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡No! ¡Mike! ¡Ay, ay, ay! ¡Métete, métete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no tiene puerta! ¡Mi puerta! ¡Ahora sí la volviste! ¡Súbase, señor! Yo sé conducir. ¡Usted suba! ¡Comando! ¡Vamos a ir a China! ¡Dejamos los caché! ¡Ah! ¡No quiero ir a China! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡China huele feo! ¡Quítese! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Ábreme! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ahora sí ya me voy a tirar! ¡Ya! ¡No! ¡Yulpik! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero porque me pegas! ¡No quiero! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí! ¡Ya no hay salida! ¡Ay, Jeffrey! ¡Ay! ¡No! ¡Pardote! ¡No! ¡El Incrima no! ¡No! ¡Somos al carro! ¡Señor! ¡Somos al carro! ¡Señor! ¡Somos al carro! ¡Señor! 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 ¡Somos al carro! ¡Señor! ¡Quítate cochino! ¿Cómo anda el conejito? ¡Que no soy conejo! ¡¿Cómo se apaga la sirena?! ¡A dónde me lleva, señor! ¡Pues a que no te maten! ¡A dónde me lleva! ¡Ahí me lleva! ¡No sé lo que dice! ¡No entiendo inglés! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Yo voy a seguir conduciéndome, ¿vale? ¡Adiós! ¡Uy! 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 ¡No me regresarán a Estados Unidos! ¡No te voy a hacer nada! ¡No chilles! ¿Me llevas a los juegos? ¡Sí! ¡Llévame a los juegos! ¡Ahora después! ¡Vamos a los juegos! ¡Dulia! ¿A qué hora llegamos? ¡Ya llegamos! Si a Estados Unidos dicen que es un conejo, le podemos decir a Mike que es un pitbull. No, porque los pitbulls están así bien... ¡Ay! ¡Me pillaron al... ¡Ah! ¡Me estoy yendo! ¡Ah! ¡Mai! ¡Sí! ¡Sálguense de la nave! ¡Está muy pesado ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No Mike! ¿Tú, Pink? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. ¡Excelente! ¡Ay! ¡Ay! A mí no está atrapado. Sí, me atrapó debajo de la rueda. ¿Qué opos? Sí, me atrapó. 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 Sí, me atrapó.